Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Y en la vez tan linda ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida Si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Panamá Panamá ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Eso Eso ¡Gracias! Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Que la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi café Yo tengo mi café Háganle una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila ese ritmo que es la pura sabrosura Puedo tener ahora que estás buscando la pura Por el que baila no te derrila donde quiera Por esa gracia que me mueve mi cadera Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente y se arrojó como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso por delante, un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo que tienes que mover y no te Juana Baila como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana ¡Vaya hermoso Tamaulipas! ¡Saludos! ¡Margo, Miguel, Alemán, Reynosa! ¡Río Bravo! ¡Maza Moro! Monterrey, Nuevo León Y allá en Allende, Montemorelos ¡Ánimo! Continuamos con las mesas insuperables ¡Esto es el Manada en Vivo! ¡Puras Buenas! ¡Lo vamos! ¡Río Bravo! ¡Gracias! 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 Es la cumnia del changuito que se baila sabrosito Es la cumnia del changuito que se baila suavecito Ahí les enviamos el saludo especial para toda nuestra gente en el estado de la Florida Va para ustedes Puro Manada Esto suena en todos los antros Con el DJ de casa ¡Hola! ¡Hola! La cobra es un poco nerviosa Quiero hacerla enojar Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a engandar Que la cobra es venenosa Yo la tengo que calmar Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a engandar Hay del popurrí con sabor para ustedes Se graba la cumbia Huepa, 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 huepa Huepa, 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 huepe, 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 hue Debo aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Ponto mi corazón por no haberte creído Te siento ofendido Y hoy llevas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues un tiempo va a pasar Sigo enamorado pero cuando sea otro más Maldita mi duda puedo hablar Es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo y el recuerdo de eso Como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores Hacerme pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores Hacerme pongo a llorar ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Ya, ya, no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré nuevo amor que le ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar No puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal Es por mi felicidad De salir del fin podrás sanar Ya no te voy a extrañar Ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar ¡Gracias! 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 En la que siento hoy ¡Felicidad! ¡No me verán llorar! ¡Felicidad! En la que siento hoy ¡Felicidad! Con flores en el altar Fé, 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 felicidad Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Y todos los yaques dicen Pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos Que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen Pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos Que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Y todos los jackies bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los jackies bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, millaquecita, ay, millaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, millaquecita, ay, millaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y llegó la flecita Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquillita Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita A meterme al alma de las muñequitas Yo quisiera ser como esa flechita A meterme al alma de las muñequitas Y como la flecita con con él Hasta el punto Que es su corazón Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está Muy tremenda Poncho Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está Muy tremenda Poncho Y todo por culpa de esa flechita Todas las muchachas son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosas Todas las muchachas son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosas Y ahora Poncho está Muy tremenda Poncho Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está Muy tremenda Poncho Y todo por culpa de esa flechita 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 Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo, un acoso y sabrosito De bailar, cerquita y pegadito Vamos ya, para bailarlo brincadito Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo, un sabroso Tongo, 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 tongo niadito Tongo niadito, tongo niadito Tongo, 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 tongo niadito Tongo niadito, tongo niadito Y lo bailo en la calle, tongo niadito Lo bailo en la escuela, tongo niadito Por supuesto que de baile, Tongo Niaíto Lo bailo en el coche, Tongo Niaíto Tongo, Tongo, Tongo Niaíto Tongo Niaíto, Tongo Niaíto Tongo, Tongo, Tongo Niaíto Tongo Niaíto, Tongo Niaíto ¡Eh! Ven mi amor, bailamos en el mismo ritmo Un rimo, bailamos y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito Vamos ya a brincar los brincaditos Ven mi amor, bailamos en el nuevo ritmo Un rimo sabroso Tongo, 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 Tongo Niaíto Tongo Niaíto, Tongo Niaíto Tongo, Tongo, Tongo Niaíto Tongo Niaíto, Tongo Niaíto Y lo bailo en la calle, Tongo Niaíto Lo bailo en la escuela, Tongo Niaíto Por supuesto que de baile, Tongo Niaíto Lo bailo en el coche, Tongo Niaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Estoy bailando con el cine directamente desde Huerta, Cotejas, mira nomás Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Y lo bailo en la calle, tongo ñaíto Lo bailo en la escuela, tongo ñaíto Por el super sube en el baile, tongo ñaíto Lo bailo en el coche, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñahito, tongo ñahito, tongo ñahito Me salvó ya en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quise irse Me lo volví a repetir Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Así no más, ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Tanja, 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 tan De lo que está sentado ayer La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que se pueda bueno Para que baile con el 10 Y si lo ves en la boca Le ponga un tacones, tacones, tacones No, 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 no me tire mi serisco Me lo vuelve a repetir Ponen que está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 T El que está sentado allá La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que separe la buena tarde Para que baile con el flaco Y si tomes en la boca Le pongas un tangón No, 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 no No me tire de ese distrito Me lo vuelve a remerir Poner que está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Así no más Ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más Ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 t Música Música Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Música Tonta Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Música Tonta 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 Seguimos con la cucucunda Ay pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Música Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón En esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachangón ¡Azúcar! ¡Azúcar! Saborchito, saborchito, sabor complaining Sí ¡Azúcar! Pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso canelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Con Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Compadre mire nada más que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón Mientras tan morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pancangón Pura sabrosura y puro vacilón 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 Y nada me quiere dar Caminando por las calles Todos se ríen de mí Pero ellos no saben nada, nada, nada Yo sigo pensando en ti Y es que es tan linda, y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me suelo viendo loco Loco, loco por ella Loco, me suelo viendo loco Loco, loco por ella Loco, loco, loco Loco, loco, loco por ella Loco, loco, loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Y la gente de Ramones Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se va esa cumbia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres libras de cadera no es cadera, tú la tienes toda, por eso te ves buena! Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres y mujeres volver Ven a la calle y te viropea Tú les contestas o les coquetea Vamos a eliminar a la más más bella Alza la mano para que te vea Date la vuelta si te ves bien buena Te enseña mamacita cómo lo menea Tú te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Yo no veo que estás arriba, 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 arriba Tú te pones tight y te ves buena Te pones esa mini y te ves buena Vas para la playa y te ves bien buena Pon ese bikini y tú te ves bien buena Hombres te matan porque te ves buena Harás el rápido porque eres buena Bueno, como es una noche especial En esta noche vamos a hacer un pasito especial La rosa que está grabando, la rosa que está sentada Las muchachas, ahora las muchachas, pues qué fue hombre Vamos a levantar la mano derecha hacia arriba Mano derecha arriba, mano derecha arriba La otra derecha mijita, la otra, eso Mano derecha hacia arriba Vamos a dar una vueltecita sabrosona ¿Estamos listos Jessy? Vueltecita sabrosona de parranda Dice Y eso dice Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Fuerte el aplauso, el aplauso, el aplauso Para toda la raza Que se estudió en esa noche Claro que sí Y bueno vamos a continuar con más de la música Los amigos del grupo Desenlace Y nuestros amigos de Los amigos del parranda Con esta cumbita sabrosita Para toda la racita Llenita de amor Llevo por nombre El Colesterol Suelo Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No madrasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No madrasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Mi Colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Si quieres que te guise un chucharrón Un pedazo de camón O prefieres pollo pito mi amorcito No, muy sabroso el chucharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito Es lo que te pasa corazón Siempre ha sido comelón Y te me ponen tus moños muy gordito No, muchas gracias pero no El doctor ya me ordenó Que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Y me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Y me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol, mi chaparrita Me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol, mi puchunguita Me sube el colesterol Con mi colesterol entre cientos, el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Si quieres que te quise un chicharrón, un pedazo de jamón O prefieres pollo frito, mi amorcito No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito Es lo que te pasa, corazón, siempre ha sido comelón Y hoy te me pones tus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no, el doctor ya me ordenó Que me pague el cinturón Y es que me sube el colesterol, mi amorcito Y es que me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol, mamacita Y es que me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol, mi chaparrita Y es que me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol, mi puchunguita Y es que me pongo más barrigón, mamacita Me sube el colesterol, que súbele, que súbele, que súbele, que súbele Me sube el colesterol, ahorita nos vamos pa' el Guaraburger compadre Me sube el colesterol, como ves unos tacos del paqui compadre Me sube el colesterol, con toda la raza y los de parranda compadre Me sube el colesterol, pues vámonos que se hace tarde compadre Me sube el colesterol Vámonos que se hace tarde compadre Chiquitita dime por qué En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieran disimularlo Si es que tan triste estás, para qué quieres callarlo Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen Chiquitita Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonrisa Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita Chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita 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 dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Cuenta conmigo ya para así seguir amando Chiquitita Tan segura te conocí Y ahora tu a la quebrada Déjamela cuidar Yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Tu alegría chiquitita Hay para todos y cada uno de ustedes, a toda nuestra gente de Houston, de Dallas Gracias por su preferencia, este es el Manada Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a mí no me gusta a mí, es el trago deUD Los tradicionales sampai casos de día Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz el preferido de la mucha Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Por eso no te preocupes, todo lo paga a mí, es el trago que yo traigo aquí Ay que lindo es ser soltero, como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay que lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Ven y turra, ven y que te meneo Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltero, ven y no vela Si está casada, no pasa nada Tu novio no está ponerte a rezar Cuando ese día está durmiendo, ven y no vela Porque esta noche, ¿qué hago separar? Todos los bomberos con las palmas arriba Todos los bomberos con las palmas arriba Si sos sal, tomate un palo Si sos sal, tomate un palo Rrrro Rrrro Hip por pap... くa... Cumbia Rrrro Rrrre Rrrrra Rrrrra Rrrrrrah Rrrrt Rrrrrrrra Rrrrra 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 Es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Ven y turra ven y que te meneo Yo te redoi porque soy soltero Yo te redoi porque estoy soltero Si sos soltera ven y novela si esta casada no pasa no Tu novio no esta volverte a rezar cuando se vive esta durmiendo en el área Porque esta noche te hago separada Porque esta noche te hago separada Yo te redoi porque estoy soltero Tu amor me juraste que no seria tu amigo que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste me metiste y tu jugaste con mi pobre corazón De pronto me hice dicho que no tenia remedio que esto iba a ser asi Y tu mi mamá no nace como niño sin juguete que el olor en que yo siento no puedo seguir asi Yo siento un gran dolor 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 Tú a mí me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De poco me engañaste, me mentiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Y no te viste que yo tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Que el olor al que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Chévere que chévere Tú a mí me juraste que no tenía remedio Que esto iba a ser tu amor De poco me engañaste, me mentiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Que el olor al que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor 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 Para toda la gente que está sublimitando Sagarles del bar Para todas las bonitas Estos son los tesoros de Javi A ver A veces Perfecto A ver Miren a ella Porque está bonita Me parece Que me Me parece Que me enamore Sin querer, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré, no sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Ay bonita, mi amor, mi amor Para toda la racita de Argentina y Sudamérica La racita de California, la racita de Houston Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque está bonita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré, no sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote Amándote Haces mi vida hermosa Cada día de mi vida Está lleno de ti Amándote Amándote Yo veo el sol brillar Yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso Te quiero más, mucho más La 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 la… Uuuu… La 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 la… Nada para nadie Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más Lalalala Lalalalala 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 Uuuuh Uuuuh La, 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 la Uh, 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 uh De las mil portales para ustedes En vivo ¡Sale! ¡Sabor! Soy la envidia de los hombres Deseo de las mujeres El más solicitado En mi barrio se pelean Toditas las mujeres Me quieren a su lado Ando a la última moda Me he visto peino Muy bien perfumado Mi zapato mocasín Mi traje dominero Muy bien almidonado A mis pasos se oyen murmullos Ahí va, cuco el perruco De mi pueblo soy el orgullo Ahí va, cuco el perruco Con mi caminar bailando Ahí va, cuco el perruco Artista y deportista Ahí va, cuco el perruco ¡Ay! Saborcito, saborcito, saborcito El Atlético del Madrid Despide a Hugo Sánchez Con el perruco cuco Solo goleó al Barcelona Lo miró Maradona Y llorándole grido Cuco, eres perruco Eres perruco, cuco Eres perruco, cuco Cuco, eres perruco Los estudios churubuscos Los estudios churubuscos La empresa Televisa Y la Colombia Picture Tres contratos millonarios Quería que les firmara Por unos tres años Ya firmó el perruco cuco Un Oscar se ganó Y una diosa de plata Lambo Derek le llamó Como no contestó Llorándole grido Cuco, eres perruco Cuco, eres perruco Eres perruco, cuco Eres perruco, cuco Cuco, eres perruco Eres perruco, cuco, cuco, eres perruco Eres perruco, cuco, cuco, eres perro De parranda señores Uy, 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 uy Yo me fui para conmigo, mi suero y mi suero También llevé a mi nena a hacer una excursión Había una tribu dinos que comía carne humana Pero nos atraparon, escuchen lo que pasó Mi suera que era gorda la agarraron primero Le quitaron la ropa al truco, se la comieron Así que mocorongo, que era más cómelo Te digo a mi suero, usted me lo como yo Lo tomo de la mano y si lo llevo Y es que me fuera algo blanco, pero así se lo comió Te comeré mi suero, te comeré mi suero Ay, hombre, maporo, no te comas a mi nena Te comeré mi suero, te comeré mi suero Ay, hombre, maporo, no te comas a mi nena Y por mí El que me puma blanca, la mamá, el mocorongo Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca Y en un caso de grande le echo muchas verduras El calito tan bueno se manco con comer Pero si no me pelo, me comen a mí también Te comeré mi suero, te comeré mi suegra Ay, hombre, maporo, no te comas a mi nena Te comeré mi suegra, te comeré mi suegra Ay, hombre, maporo, no te comas a mi nena El que me puma blanca, la mamá, el mocorongo Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca Y en un caso de grande le echo muchas verduras Y el caldito tan bueno se me toma a comer Pero si no me pelo, me comen a mí también Te comeré mi suegra, te comeré mi suegra Ay, hombre, maporo, no te comas a mi nena Te comeré mi suegra, te comeré mi suegra Ay, hombre, maporo, no te comas a mi nena Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¡Bailando! ¡Bailando! La que es carita, a ver si resbala La que es carita, ahí le voy a poner La que es carita, a ver si se amaña La que es carita, bailando ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Mi negra me la baila, la cundia barulera Mi negra me la baila, la cundia barulera Báile más en la rama, pindiendo cuatro velas Baila, la bailala, bailala mi negra 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 Cuando yo bailo te como mi rindo de las penas Cuando bailo yo salgo y me olvido de las penas Porque sin esa razón a la cundia barulera Porque sin esa razón a la cundia barulera Baila, la bailala, bailala mi negra Baila, la bailala, bailala mi negra Saborosito Sonando sus ricos cueros Mi coparito Raimundo Treviño Mejor conocido como Chetos Copares suénale Y diciendo Sabor Dice así Dice así Bailala, bailala mi negra Bailala, bailala, bailala mi negra Cuando yo bailo te como mi rindo de las penas Cuando bailo yo salgo y me olvido de las penas Porque sin esa razón a la cundia barulera Porque sin esa razón a la cundia barulera Bailala, bailala, bailala mi negra Bailala, bailala, bailala Bailala, bailala mi negra Y directamente desde Río Horado, Tamaulipas Para todos ustedes, diciendo y sonando, esos cueros ricos, ricos El Cheto Treviño, diciendo, así, suéltala, échale Mi negra ven a bailar de la cumbia barulera Bailemos en la rama, vendiendo cuatro melas Bailala, bailala, bailala mi negra Bailala, 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 bailala Bailala, 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 bailala Bailala, bailala, bailala Bailala, 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 bailala Bailala, 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 bailala Bailala, bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!